Mucha atención conductores, a partir de hoy, luego de la hora pico, DuSable Lakeshore Drive tendrá un carril central al tráfico en cada dirección entre Randall Street y Grand Avenue, esto según un anuncio del Departamento de Transporte de Chicago. El cierre estará vigente hasta el día de los caídos. Se implementarán cierres de clarines adicionales durante las horas de menor actividad. Este cierre, según las autoridades, es para facilitar las reparaciones en el curso del puente DuSable Lakeshore Drive y la red de viaductos sobre Agden Slip. Los cierres de rampas en el Iberia Inferior de DuSable Lakeshore Drive todavía están vigentes.